Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Ralfaro. En mi libro Empoderando su marca personal te hablo sobre el momento de crisis que yo pasé por una situación. Ahora tú y yo estamos pasando por una crisis, pero recordemos que la crisis significa oportunidades. No tenemos que estar en la zona de confort para poder encontrar esas respuestas. La crisis nos obliga a pasar de esa zona de conformismo y esperar respuestas de los otros. Si no, al contrario, la crisis nos ayuda a pasar de esa zona a una zona creativa, a una zona donde vamos a encontrar nuestras propias respuestas. ¿Qué estamos haciendo? O tú y yo, ¿qué estamos haciendo para poder cambiar? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo para aprovechar la crisis? Tenemos que tener una actitud mental positiva con una acción positiva ante la crisis. Recordemos que la crisis nos va a ayudar a descubrir lo que realmente tenemos adentro es el poder que nos caracteriza. Que estén bien, porque te deseo lo mejor.